tus propósitos, tus propósitos, pero yo quiero confiar en ti en esta mañana dile Señor, quiero confiar en ti Señor, dile enséñame confiar a ti Padre, porque muchas veces nos olvidamos amados hermanos, oh aleluya Señor, vamos a cantar esta alabanza esta adoración que dice, Padre Celestial acuérdate de mí dile Señor acuérdate de mi familia, de mi hogar, de mi matrimonio acuérdate Señor de mis hijos, dile, muchas veces nuestros hijos están lejos del Señor, acuérdate de mi familia, dile, hay primos sobrinos que no conocen al Señor y cuando un día ellos partan de esta tierra, su alma se irá al infierno, tenemos que clamar por los familiares, por los vecinos, por los seres queridos que nos rodean, acuérdate Señor de mi hogar, dile, acuérdate Padre, hay tíos días que todavía no te conocen Padre, yo quiero que Señor que conozcan tu palabra, quiero Señor que ellos Señor vengan a tus pies, que tu palabra llegue a esas vidas, amado Dios Padre, ten misericordia de mi familia, ten misericordia Padre de las familias lejanas Padre bendito, levanta tus manos y diles Señor, hoy te entrego mi vida Padre, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de mi familia, gloria a Dios, aleluya Tú eres mi Señor, tú eres mi salvador A quien acudiré Señor, a quien iré Padre, solamente tú tienes palabras y vida eterna, solamente Señor tú nos puedes levantar, solamente tú nos puedes hablar Padre, Aleluya Padre. Padre Celestial, acuérdate de mí, solamente tú conoces mi existir, dile con todo tu corazón. Padre Celestial, acuérdate de mí, solamente tú conoces mi existir. Tú eres mi Señor, a quien acudiré, siempre oh Señor, acuérdate de mí. Sí, Padre Celestial, acuérdate de mí. Sí, Padre. Aún mis amistades se olvidaron ya, al saber que soy cristiano de verdad. ¿Dónde tú me lleves? Sí, Padre Celestial. A tu lado iré, guiado por la fe Señor guíanos todos los días Señor Este camino que hemos escogido Es pedregoso y fatigoso El camino que hemos escogido es un camino angosto En el camino hay pruebas Padre Hay aflicciones que nos niegan Amado Dios, ayúdanos a perseverar hasta el final Este camino que nos lleva a la vida eterna Yo quiero llegar a la patria celestial Señor Pero no voy a poder llegar con mi fuerza Ayúdanos Señor Ilumina Señor nuestro camino Aleluya Jesús Bendito sea tu nombre en este día Padre Santo eres Jesús Padre celestial Acuérdate de mí Solamente tú Conoces mi existir Dile Señor tú conoces mi vida Padre celestial Padre celestial Acuérdate de mí Solamente tú Conoces mi existir Tú eres mi Señor ¿A quien acudiré? Siempre oh Señor Acuérdate de mí Tú eres mi Señor ¿A quien acudiré? Siempre oh Señor Acuérdate de mí Acuérdate de nosotros Yo no soy digno delante de tu presencia Yo no merezco mirar tu rostro, tus ojos Yo soy pecador delante de ti Yo soy vil pecador, Padre Yo te pido misericordia para mi vida Señor, hemos manchado nuestras vestiduras Y en esta mañana Señor Lávanos con tu sangre preciosa Padre Padre Me seré córdia hasta mañana Bendito eres Jesús Tu palabra dice que tú eres fiel y verdadero Para perdonar nuestros pecados Nos humillamos delante de ti Jesús Nos mostramos delante de tu presencia Gracias Padre Gracias bendito Dios Alabado y exaltado sea tu nombre en este día Padre En el nombre de Jesús Amén Quiero que alabes con esas palmas Glorifícale al Señor Al Rey de Reyes Señor de señores Aquel que hizo los cielos y la tierra A su nombre A su nombre Que vive Solamente Él es nuestro Rey Amén Nadie puede decir Yo tengo Yo no necesito de Cristo Yo no necesito de Dios Todos necesitamos Porque lejos de Él no somos nada Como dice la palabra Amén ¿Cuántos quieren alabar al Señor en esta mañana? Tú vas a cantar en espíritu y en verdad No importa si no tienes una linda voz No importa si tu voz no te agrada Si no El Señor quiere en nuestros corazones Que tú cantes esto lo más profundo de tu corazón Amén Ya con todo entendimiento Amén hermanos A su nombre Que envíe A ver dónde están esas palmas Alábalo en esta mañana Gloria a Dios Santo eres Jesucristo En tus manos estamos seguros Señor En tus manos está mi vida Tú eres el que levanta mi cabeza cuando ya no puedo Aleluya Aleluya En tus manos de mi Jesús En tus manos de mi Jesús Es que se borra Nada ni nada me faltará En tus manos de mi Jesús 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 Estás segura Nada ni nada me faltará Él es mi escudo Mi fortaleza El que levanta mi cabeza Él es mi escudo Mi fortaleza El que levanta mi cabeza El que levanta mi cabeza Y el Señor Tú eres el que me levanta todos los días Mi vida está en tus manos Mi vida está en tus manos Mi familia está en tus manos Padre Y a su nombre Y a su nombre A quien alabamos Alábale con todo tu corazón Bendito eres Jesucristo El que levanta mi corazón El que levanta mi cabeza Y a su nombre Estoy segura, nada ni nada me faltará A ver pueblo, en el es Estoy segura, nada ni nada me faltará Él es mi escudo, mi fortaleza El que levanta mi cabeza Él es mi escudo, mi fortaleza El que levanta mi cabeza Un grito de comida, un grito de guerra Eso, aleluya Jesucristo Así sea la hora y la gloria Él es mi escudo, mi fortaleza El que levanta mi cabeza Él es mi escudo, mi fortaleza El que levanta mi cabeza ¿Por qué tú piensas que tu familia se ha ayudado? ¿Por qué piensas que Dios se ha alejado de ti? Dios conoce lo que estás pasando Dios conoce lo que sientes, lo que piensas Dios conoce tu nombre, tu apellido Un día Dios te ha escogido, mi querido pueblo Amén ¡Aleluya Señor! Y a su nombre Papito lindo tú me conoces Porque estoy cerca de ti Papito lindo tú me conoces Porque estoy cerca de ti Es que mi alma anhela más de ti Es que mi alma anhela más de ti Ahora puedo conocer ti Conocer Dile con todo corazón Dile con todo corazón Porque estoy cerca de ti Sí, porque estoy cerca de ti Porque estoy cerca de ti Sí, porque estoy cerca de ti Queremos conocerte más y más, bendito Dios Padre mío, todavía no te conocemos por completo Enseñanos a buscarte, a conocerte, Padre Y a su nombre Aquí en Aramamas Aleluya Aleluya, Jesús Aleluya, Jesús Santo eres Jesucristo Vantamos a través del pueblo Papito lindo tú Porque estoy cerca de ti Papito lindo tú A eso, a eso, a eso los hermanos Es que mi alma Aleluya Es que mi alma Anhela más de ti Conoces mi nombre Conoces mi corazón Conoces mi nombre Conoces mi corazón Porque estoy cerca de ti Sí, porque estoy cerca de ti Sí, porque estoy cerca de ti Todos los días de nuestras vidas, Padre Te necesitamos que tú nos levantes Necesitamos tu presencia Necesitamos, Señor, tu poder Espíritu Santo eres bienvenido a este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Eres bienvenido a nuestras vidas Espíritu Santo queremos ganarnos de ti Y a su nombre Aleluya, Jesús Conoces mi nombre, Padre Aleluya Papito lindo tú me conoces Porque estoy cerca de ti Porque estoy cerca de ti Papito lindo tú me conoces Porque estoy cerca de ti Es que mi alma Anhela más de ti Es que mi alma Anhela más de ti Conoces mi nombre Conoces mi nombre Conoces mi corazón Porque estoy cerca de ti Sí, porque estoy cerca de ti Porque estoy cerca de ti Porque estoy cerca de ti Aleluya, Jesús Aleluya, Padre Cuando me vaya un día Cuando estemos en tu presencia Ya nunca más lloraremos Ya nunca más sufriremos A mí Empezamos A mí ya no habrá causas Señor A mí ya no habrá enfermedad A mí ya no habrá fris Cuando me vaya un día, con Cristo me salvador, ya no más lloraré, ya no más sufriré Cuando me vaya un día, con Cristo me salvador, ya no más lloraré, ya no más sufriré Dios se juzgará, las lágrimas de mis ojos, todo terminará, todo se escapará El pueblo, Dios, las lágrimas de mis ojos, todo se escapará Un día Dios te consolará, pueblo tercero, tú que estás escuchando en esta mañana Tú que estás viendo este video, querido hermano, hermana, yo te digo Tenemos la promesa que un día Dios nos consolará No te desanimes, aleluya, Señor Y a su nombre, abenones en esas palmas, alaban al Señor Santo eres Jesucristo Aleluya, Jesús Cuando me vaya un día, con Cristo me salvador, ya no más lloraré, ya no más sufriré Cuando me vaya un día, con Cristo me salvador, ya no más lloraré, ya no más sufriré Dios se juzgará, las lágrimas de mis ojos, todo terminará, todo se escapará Dios se juzgará, Dios se juzgará, las lágrimas de mis ojos, todo terminará, todo se escapará Y a su nombre El Señor Jesús es nuestro capitán, Él es nuestro abogado, Él es fiel y verdadero Y a su nombre, Él es el primer, él es el fin, él es el fiel, el año fue la humedad Y a su nombre Aleluya, Jesús Sal amado con todo tu corazón El Señor Jesús es mi capitán Él viene en su cabello blanco El Señor Jesús es mi capitán Él viene en su cabello blanco Y en el campamento a la gran batalla Con las puestas del cielo y caballos blancos Viene en su cabello blanco A la gran batalla Con las puestas del cielo y caballos blancos Él se llama fiel y verdadero Y su nombre es el verbo de Dios Él se llama fiel y verdadero Y su nombre es el verbo de Dios De su boca sale una gran espada Es palabra pura con toda justicia De su boca sale una gran espada Es palabra pura con toda justicia Gloria a ti Señor Jesús Digno de su prueba alabanza eres tu padre Dios poderoso y admirable eres tu Jesús Y su nombre es el verbo de Dios Y su nombre es el verbo de Dios El Señor Jesús es mi capitán Él viene en su cabello blanco El Señor Jesús es mi capitán Él viene en su cabello blanco Viene en su cabello blanco A la gran batalla Con las puestas del cielo y caballos blancos Viene en su cabello blanco A la gran batalla Con las puestas del cielo y caballos blancos Ayúdanos Señor A no perdernos de tu camino A no alejarnos de ti Señor Ayúdanos Padre Toma mi mano y mi suerte Señor En el Señor ayúdame todos los días No te alejes de Cristo 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 Día y noche te cuelgarás No te alejes de Cristo Día y noche te cuelgarás No te alejes de Cristo Ante para Ante Cristota Ante para Ante Cristota Ante para Ante Cristota Ante para Ante Cristota Oro se rompás y mata Ante para Ante Cristota Oro se rompás y mata Ante para Ante Cristota Aleluya Jesús A mí te apoya en esta actitud Abre una capa de pichas, manchas y ya en esa fuerza A su nombre Que envíe un grito de júbilo A la mano está en esos pasitos para Dios A ver Puebla, no te ales No te ales Con todo tu corazón, no te ales Esos días y noches te guiarán No te alejes de Cristo Día y noche te guiarán No te alejes de Cristo A la mano en esta mañana pueblo Glorificará el Señor Bendito sea tu nombre Jesús Y a su nombre Que envíe un grito de júbilo Siente la presencia del Señor Siente la unción del Espíritu Santo El Espíritu Santo se está abrazando en esta mañana Aleluya ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! Uruza, Roma y Marta, Ange, Parante, Cristota Uruza, Roma y Marta, Ange, Parante, Cristota A su nombre, un grito te queda, glorífico al Señor en esta mañana Oh nada, Espíritu Santo, tú estás en este lugar Tú eres mi consuelo, Aleluya Oh Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo divino Eres bienvenido En su santo nombre de mi Padre he confiado En su santo nombre de mi Padre he confiado Con su poder me has sanado, con su poder me has salvado Oh Aleluya, mi Salvador Con su poder me ha sanado, con su poder me ha sanado Oh, aleluya, salvador Santo Espíritu, a ver dónde está el pueblo Santo Espíritu, Santo Espíritu Con todo tu corazón Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Señor, tú vives en nuestros corazones Tu amor es, Señor, en mi familia Tú vives en mi casa, amado Dios Bendito sea tu nombre, Jesucristo Quiero abrazarme de ti, Señor Aleluya En su asentor Si le corto de tu corazón Con su poder, con su poder me ha sanado Oh, aleluya, mi salvador Con su poder me ha salvado Con su poder me ha sanado Oh, aleluya, mi salvador Santo Espíritu Santo Espíritu Divino Hoy desciende Santo Espíritu Divino Hoy desciende Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Y a su nombre, a quien alabamos, quien está en este lugar Siente la presencia del Señor, déjate abrazado por el Espíritu Santo Aleluya Jesús, alábanme y alábanme de esta mañana, aleluya Gracias Jesús, bendito sea tu nombre Padre Quiero cantar esta alabanza con ustedes que dice La sangre de Cristo tiene poder, amén La sangre de Cristo tiene poder Para sanar, para liberar, para romper toda obra de maldad ¿Cuántos quieren cantar esa alabanza? Vamos a cantar en esta mañana todos, amén Quiero que cantes con toda tu fuerza y proclames con tu boca, amén 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 Quien vive, a quien alabamos, aleluya Hoy día Señor, tú derramaste tu sangre preciosa Para alimentarnos Señor, y nos compraste con tu sangre preciosa Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Señor La sangre de Dios, amén La sangre de Cristo tiene poder, amén La sangre de Cristo tiene poder, para sanar, para liberar, para romper toda obra de maldad Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder Para sanar, para liberar, para romper, todo obra de maldad Hay poder, hay poder en la sangre de Cristo Hay poder, Cristo te va a libertar en esta mañana Y a su nombre, que vive, aleluya Aleluya Jesús, tú tienes para libertar Libértanos en esta mañana Señor Jesús La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Para sanar, para liberar, para romper, todo obra de maldad Para sanar, para liberar, para romper, toda obra de maldad Hay poder, hay poder, en el nombre de Jesús Hay poder, hay poder, en el nombre de Jesús Y a su nombre, en el nombre de Jesús Se rompe toda la atadura, toda maldición En el nombre de Jesús, se acaba toda enfermedad Todo problema, en este momento, en el nombre de Jesús Señor, sale sus corazones, Padre Hay poder, en el nombre de Jesús Gracias, Jesucristo Gracias, Jesucristo La sangre de Cristo Proclamaré la sangre de Cristo Para sanar, para liberar, para romper Toda obra de maldad Toda obra de maldad Hay poder, toda obra de maldad Tiene poder, toda obra de maldad La sangre de Cristo tiene poder Para sanar, para liberar, para romper Toda obra de maldad Tiene poder, hay poder, hay poder En el nombre de Jesús Santo es Jesús Aleluya Aleluya Señor Viene a tu pueblo en esta mañana Limpia sus corazones Con tu sangre preciosa Padre En el nombre de Jesús te gozaré Aleluya Y a su nombre ¿Quién vive? ¿A quién le amamos? Aleluya Señor Hay poder, hay poder En el nombre de Jesús Hay poder, hay poder Siente la presencia del Señor Recibe Este poder del Espíritu Santo Recibe nuevas fuerzas En este momento En el nombre de Jesús Hay poder En el nombre de Jesús Otra vez Hay poder, hay poder En el nombre de Jesús En este momento Tu familia es libertad Tu familia es sana En el nombre de Jesús Proclámale con tu boca Proclámale con tu boca Y a su nombre Aleluya Santo eres Jesús Levanta tus manos Dile aleluya, aleluya Señor, aleluya, Santo eres Padre, proclémale victoria para tu vida, sanidad para tu vida, aleluya, siga en fe, toma esta dura, aleluya, Santo eres Jesús, Santo eres Jesús Aleluya, la sangre de Cristo tiene para, la sangre de Cristo tiene para, para libertad, para romper toda esta dura, en el nombre de Jesús, Santo eres Jesús Aleluya, Señor, tu pueblo es libre, somos libres por la sangre de Cristo, Santo eres Jesús, mi Cristo Abrecate, pueblo La sangre Para sanar, para liberar, para romper, pobre demanda La sangre La sangre La sangre Tiene poder Para sanar, para liberar, para romper toda obra de maldad, hay poder, hay poder, hay poder En el nombre de Jesús, hay poder, hay poder, hay poder, en el nombre de Jesús Gracias Padre Gracias Padre, por este día Señor, que hace nombre, un grito de júbilo, un grito de guerra, como estaba Aleluya Señor Aleluya Señor Aleluya Señor Santo eres Jesucristo Gracias Señor Aleluya 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 Señor Dios bendiga estas alabanzas, amados hermanos. Amén. Que Dios bendiga. Gracias, amada pastora.